Bueno, lamentablemente hoy es muy poco lo que tenemos que celebrar en Venezuela. Siempre hay que celebrar la vida. Si usted es madre, al igual que yo, siempre tiene que celebrar la sonrisa de su vida. Lamentablemente, hoy la mujer de Venezuela está siendo víctima de una violencia del Estado. Una violencia que va desde el hecho de que no conseguimos ni siquiera toallas sanitarias y eso lo sufrimos todos nosotros hasta que no tenemos posibilidad real de conseguir con posibilidad de la leche que necesitan nuestros hijos, sobre todo los más chiquitos. Nuestras mujeres que hoy son humilladas por funcionarios armados del Estado cuando tienen que hacer cola para ver si consiguen pañales en cualquier establecimiento a donde ellos llegan. Por nuestra mujer que hoy es lamentablemente viuda o ha perdido a su hijo de mano de una violencia criminal, que azota al país, que se ha convertido en el más violento del mundo y donde el gobierno no hace nada para resolver. Pero usted, amiga, que ha parido a mí de igual que yo. Nos toca a nosotras parir el futuro de Venezuela. Nos toca también ser paridoras de democracia. No perdamos la esperanza. Porque esta Venezuela que tiene nombre de mujer la necesita a todas nosotras. Quiero que sepan que hay un grupo de mujeres que vamos a luchar día y noche. Un abrazo partido por la libertad de ustedes y por la libertad de nuestras ciudades.